muy buenas señoras y señores estamos en el espíritu 2 estamos aquí para continuar por donde lo dejamos y lo dejamos antes el comienzo de uno de los primeros niveles normales que iremos a hacer a continuación en el segundo mundo llamado llanuras otoñales en el anterior vídeo anterior episodio aprendimos la habilidad de las escaleras y nos fuimos al primer mundo para completar los 100% aquí vemos el mundo 1 el mundo del bosque de verano completado con todos sus niveles al 100% ah sí 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 lo primero que voy a hacer es ir a la autopista helada es verdad que me había olvidado que hay dos autopistas en este mundo en vez de una lo cual no es nada normal pero sí 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 hay dos autopistas y vamos a ir a por la segunda que si mal no recuerdo la desbloqueamos pagándole 100 joyas al ricachón un ricachón que ha aparecido como cuatro veces en solamente este mundo para proporcionar dos diferentes habilidades un poquito cansino el tío pero bueno creo que se lo hemos pagado todo y más le hemos pagado hasta lo que no teníamos joder con este hombre bueno pues en este mundo hay bastantes niveles por lo que creo no a ver libro guía y no es cuánto si está la otra la otra autopista y luego hay una buena serie de niveles normales lo cual va a alargar bastante el juego y me gusta me gusta me gusta que esto sea así habrá menos mundos pero pero por lo visto hay más niveles por un mundo bueno ahí no 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 a la asis front 2 o no a la autopista helada quiero ir a ver dónde estaba es una pena no que lo que son los mundos de ninguna canción específica para ello sino esta especie de ambientación y ya está eso por fortuna cambia en el espíritu 3 bueno a esta autopista la autopista helada es dónde vamos a ir a continuación a ver cuán difícil o no es esta autopista hostias que ahí no se van a caer distas aquí que nos arrastran unas especies de motos de nieve cojones que vamos debajo de esto aquí tenemos la opción de usar dos hombres vestidas sin más algo más raro tanto por aquí la mía pero vaya con yo donde este nivel y hoy está aquí una super empecia por todos lados hay tratos no está ya tienes aquí haciendo patinaje artístico que pasa están metiéndose ahí un baile súper raro 500 dragones parece unos dragones acuáticos verdes ahí una gran buena gente ellos verdad si no pero los tenemos que matar así que que se vayan a tomar por culo dudo que lo haga todo a la primera la verdad no sé cuando matamos a los de las motos de nieve estos se quedan dando vueltas por ahí arriba y no caen nunca ¿sabes? a pesar de que son paracaídas no se caen nunca al suelo ¿dónde están los otros? ¿dónde están los otros? hola ¿dónde están los otros tío? hola debería haber, ah vale, los arcos, me quedan arcos ah, ya está, perfecto pues no ha sido muy complicado por suerte este nivel he tardado algo más de tiempo pero bueno, da igual eh, vale, vamos a ir a lo oculto de este nivel que es rompiendo este iglu buen trabajo, Spiro creo que estás listo para un mayor desafío ¿quieres probar el paraplaneo? ¿no te darán miedo las alturas? ah, Spiro no le da miedo nada, hombre mejor que no digamos que no porque si decimos que no, no sé por qué motivo nos saca del nivel así que bueno genial, te engancharé a mi trineo motor y te guiaré a través de los anillos no te dejes ninguno o tendremos que empezar de nuevo la traducción, que, 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 que empezar de nuevo la traducción tartamudea, ¿sabes? las voces no tartamudean, pero la traducción sí ¿tras 50? madre mía, de puta locura, ¿no? bueno, lo único que podemos hacer aquí es girar con el joystick hacia dos lados ni acelerar, ni hacia atrás, ni frenar, ni acelerar girar hacia dos lados y ya está y la cosa es coger todos estos anillos esto se va volviendo más difícil conforme avanza esto a ver si cazador no se tapa a otra nada y me corta el rollo madre mía ¡choo! o sea, es que, o sea, hace bien en plan en, en segundos o vamos es la locura mira, ya está perfecto, que rápido lo he hecho sí señor hombre, hombre, lo dudabas la calidad no se pone en cuestión nunca, tío no sé por qué tiene esos pedazos auriculares parece que hubiera estado escuchando música antes de empezar a hablar ahí con Spiro o algo o con guaya tela bueno, ya tenemos el desafío secreto conseguido tenemos también todo lo que es recoger las cosas conseguido bueno, este nivel está al 100% ya uy, que rápido me lo ha pasado sí señor me ha sido a gusto bueno, ahora sí que sí que sí que sí por fin vamos a poder empezar con el primer nivel de los normales en las llanuras otoñales vamos a empezar desde bueno, desde por donde más al comienzo del mundo desde donde se entra más o menos y poco a poco iremos avanzando e iremos haciendo los niveles que vayan habiendo más adelante no son pocos los niveles de este mundo precisamente y no es cuantos dame por aquí abajo bueno, vamos a entrar en primer lugar al mundo que se ve allí al fondo y luego entramos a este al mar para mosquelos no sé si te van a decir por este vídeo de los dos niveles normales pero bueno vamos a ver si sales del agua Spiro que no es el momento de refrescarse es el momento de pasar un poquito de frío en unos glaciares y cristal ese es el momento ahora y bueno, he recuperado ciertas joyas aquí que el amigo ricachón nos había arrebatado en nuestras manitas bueno, en este mundo en este nivel que diga hay un objetivo secundario muy difícil LOL lo ha congelado y creo que a su amigo también hostias y yo me he matado creo que me ha afectado tanto el que congelaran a estos tipos que yo me he ido detrás de ellos Spiro los magos del hielo han encarcelado a nuestro líder Samantuk ¿puedes ayudarnos a rescatarle? es urgente tiene las entradas para el partido de hockey de esta noche en el Valle del Coloso ah, muy rico solamente que lo rescatemos por las entraditas esas y se pone a bailar ahí cuando habla con nosotros ¿sabes? pues te quemo el cartel no me convencéis vosotros es con vuestro comportamiento hombre te pones a bailar cuando me estás hablando de rescatar a un compañero vuestro es que no os importa en realidad por lo que parece ¿no? no, 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 no si te montas en la catapulta te ayudaremos a cruzar el abismo oye, oye Spiro no sigas para allá que te vas a caer coño menos mal que no sigo avanzando si no se cae en mitad de la conversación joder bueno, a veces montan estos yo me monto aquí y bueno, estos tipos nos ayudan a cruzar oye, oye ah, vale estos tipos solamente los podemos quemar Dios, Dios, Dios ala, venga a pastar bueno, estos tipos solamente los podemos escongelar con el fuego como supongo que imaginaréis estos tipos no los podemos matar con la embestida solamente con el fuego yo, aquí hay unos bichos súper diminutos que nos sirven a modo de comida para Sparks que clase de criatura de la verna es esta, tío no sé identificar a este animalillo para nada además tiene una patita muy rara me recuerda me recuerda al compañero de a uno de los compañeros el zodíaco de de Lucy en Fairy Tail una serie de anime en fin cosas raras pero no se me asemeja a nada real ese bichito bueno, hay que liberar a más mira te ayudaremos a trepar por este muro pero si aquí no hay ningún muro ah, por aquel muro oye, por este muro como si el muro estuviera aquí al lado no, no, está allí enfrente hostia, cuidado estas botellas son explosivas las que vamos y nos apartamos ahí ya está sustituyen a las cestas explosivas el primer espiro estas botellas por lo que parece ¿en serio? ¿os ponéis para que me pose sobre vosotros? a ver si vais a tener dolores de cabeza después de esto ¡ay! ¡uh! vaya esquivada que salto más bonito más fantabuloso más fantástico ¿y esto que son? ¿una especie de topos con taladro? ¿o qué cojones? pues más rara enemigo otro pero topos que viven en la nieve cuando los lobos los topos suelen vivir en lugares más bien arenosos y tal eso, eso no me voy a dejar joyas por aquí por los sitios más escondidos porque vamos ya me paso en la playa del acuario eso en la playa del acuario no ¿cómo se llamaba? la torre ese acuario ahí cuidado con el líquido verde ese hace daño y aquí está otra vez ricachón que parece que lo vamos a tener que ver todos los niveles por lo que veo hola hola espino podría ayudarte a cruzar este puente por digamos un precio módico y siempre con el módico tío si no le pagamos a ricachón para cruzar el puente no podremos conseguir el talismán de este nivel aviso de acuerdo de acuerdo estaré aquí si cambias de opinión son 200 tampoco es tanto hola espiro tiene como un cambio de color ricachón estará un poquito bajo los efectos del frío qué cojones tiene como un color más oscuro de lo normal el pobre gracias espiro ahora puedo comprarme ese apartamento en un ricos que tanto me gusta adelante cruza el puente empieza por apartamentos luego se va a casas luego ya llegan las mansiones los castillos ya lo contije en uno de los vídeos de la vuelta al mundo y todo eso pero por lo pronto he empezado con apartamentos tampoco es mucho lujo pero joder como este tío sigas hablándonos así como ya sabes espiro necesitas todos los talismanes para abrir el castillo y vencer a ripto si quieres llegar a las tierras del dragón necesitarás también algunas de esas esferas verdes si no estás diciendo nada que no sepa pero bueno vale aquí hay como un minijuego bastante duro esto no cuenta como enemigos normales no necesitamos 15 ya vendremos aquí después espere a ver que nos dice toda esta zona está plagada de alimañas repulsivas quizá podrías ayudarnos a librarnos de ellas si pudieras volar si pero bueno eso hacemos a 15 enemigos como dice ahí y ya está toda esta zona está plagada de alimañas repulsivas vamos a coger vamos a coger vamos a coger las joyas aquí abajo primero o no intentando no morir si es posible no sé si estos bichos nos pueden hacer daño si estamos cerca de ellos creo que no que están ahí en plan parásitos en plan insectos invadiendo espacio ajeno pero pero de todos modos me voy a andar con cuidado vale pero aquí ya habría que volar sí o sí porque si no no podremos continuar voy a ir yendo hacia uy hacia atrás ahora uy esta cosa va a mantener sin móvil en el aire me ha salvado una buena joder mira pero aquí atrás hay más joyas por eso voy por aquí abajo primero que quiero conseguir estas joyas vale ya está creo que no hay más joyas aquí abajo y ahora subimos yuhu estoy pensando seriamente por cierto en grabar también la serie Ratchet & Clank o por lo menos el primero a ver si me convenzo o no en cuanto acaben los tres primeros espirotiros estoy pensando seriamente porque dicen que son grandes juegos y los Ratchet & Clank no los he jugado nunca o sea serían completamente novedosos para mi exceptuando uno que lanzó Insomnia creo también el Playstation 3 que se llamaba es que lo tengo de hecho comprado el juego ese se lo compré a un amigo y a cambio el amigo mío se quedó con otro juego y no me acuerdo cual fue ahora mismo fue Dinocrisis 2 puede ser si pues no me acuerdo como se llamaba ese juego pero es que para Play 3 hay montones entregas pues los Ratchet & Clank de Play 3 pensaba que no pero también están desarrollados por Insomnia Game o sea unas cosas los Spiros sin embargo hicieron hasta el tercero y luego ya está se olvidaron de la saga por completo se la pasaron a otra compañía y tal y a partir de ahí empezó el declive serio de Spiro con Ratchet & Clank no sé cómo sería la copla no sé si empezó a entrar en declive después el 3 de la Play 2 o no no podría no podría garantizar pero no sé a ver solo que la saga Ratchet & Clank es bastante distinta de la de Spiro porque es mucho más en plan acción con armas y tal bueno sobre todo en 2 y el 3 sin perder el género plataformero pero disminuyéndolo digamos es una cosa muy rara gracias Spiro agárrate bien un momento y mira abajo abajo por qué no me da miedo mirar arriba hombre soy un dragón que tiene grandes experiencias vividas por detrás ¿sabéis? lo de Nasty Nor y esa historia que tengo que repetírselo a todos los putos habitantes de los niveles porque vaya tela todos se creen que soy un dragón modosito y miedosito y acobardado ¿no crees que esos tipejos podrían haberme sacado de aquí sin rodar una bola de nieve de 2 toneladas sobre mi cabeza? sí, podrían haber tomado toma este cristal lo he cambiado por entradas para un partido de hockey no sé me están dando ganas de ver hockey todo algún día coño en Colosso ya vimos ejemplos de lo del hockey aquí nos hablan del hockey de nuevo o sea este paso no sé me da un venazo ¿sabes? me cojo y voy a ver un partido de hockey en algún lado joder con el hockey a ver vamos a ir aquí abajo a ver si esto está activo ¿no? sí vamos a ver ¿qué nos dices? solíamos organizar visitas guiadas de estas cuevas pero ahora están plagadas de múltiples alimañas es solo cuestión de tiempo antes de que se apoderen de la ciudad entera ¿crees que podrás ayudarnos a librarnos de ellas? ¿consideras a este sitio de hielo una ciudad? ay qué miedo ya lo comprendo ya lo comprendo es un trabajo bastante duro ya se han comido algunos de nuestros más valientes ciudadanos joder hombre a lo mejor son estilo rayo vallecano en el fútbol ¿sabes? son unos ciudadanos que piensa uno que son valientes pero en realidad lo que hacen son tácticas suicidas ¿sabes? en plan ir a por estos bichos sin preparación ninguna y tal mucha valentía sí pero pocos recursos o pocos recursos o poca preparación de algún tipo ¿solíamos organizar visitas? genial pero recuerda que debes atraparlas todas muy deprisa porque si alguna se queda viva seguirán multiplicándose sí se clona ahí no cosas súper raras y eso macho que que si uno quiere ser valiente en la vida también hay que saber cómo ser porque si eres valiente en plan a tocateja al final uno acaba más mal que bien ya os lo digo ¿eh? a ver yo vale el super vuelo es súper lento ¿no? pensaba que iba más rápido espero con el super vuelo intentemos hacerlo de uno si puede ser o sea de una vez quemarnos a todos si no se van a acabar multiplicando y va a ser peor no es fácil ¿eh? este 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 mini juego no mira eso ya puta madre tío este mini juego es muy cansino vamos vamos bien nos ha salvado de un destino aterrador acepta esta esfera como una pequeña muestra de nuestro agradecimiento casi la armo y me caigo al ácido justo donde iba a matar al último tío dios vale vamos al torbellino ¿no? que lo de super vuelo no sirve de mucho fuera de aquí vale ¿y ahora qué más queda tío? aquí detrás hay algo bueno me cago y ahora me caigo abajo joder venga 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 a ver si encontramos algo más es que no ¡ah! hostia ya me acuerdo de otro mini juego que había aquí tío creo tío ah mira pero aquí no fui vale vale wow ahí me dijo más raro aquí creo que ahora teníamos que creo que teníamos que jugar con un animalito ahora o algo de eso ¿no? vamos a coger las joyas primero solo quiero coger las joyas primero tío solo quiero coger las joyas vale me siguen quedando espera espera vamos a hablar con el tipo de ahí fuera a ver qué nos dice se me ha perdido mi leopardo de nieve estaba pescando me di media vuelta y había desaparecido espero que esas horribles alimañas no se hayan comido a George porque no vas a buscarlo tú mismo loco si está aquí al lado solamente tienes que dar unos pasos de aquí hacia la derecha y la encuentras la te voy a cruzar de frente o sea ¿qué haces? puto loco se me ha perdido mi leopardo no parece que quieras no parece que quieras mucho a tu mascotita no lo parece desde luego además con ese palo en forma de cráneo que tienes ahí vamos le podrías asustar a más de bien y hacer que no que no se vuelva rebeldito bueno tenemos que quemar estos peces para poder alimentar al George este pedazo de peces que se come por cierto madre y le quedan fuerzas para comerse otro ¿sabes? el hambre de este leopardo es gigantesca se podría comer un elefante y aún le sobraría estómago para un segundo plato y encima con las espinas que debe tener ese pescado y todo dios mío que me acuerdo que yo una vez al comer un pescado con demasiadas espinas pero demasiadas que aquello era una cosa fuera de lo normal creo que se me rajó un poquitillo la garganta por dentro tuve que ir a urgencias me pasé una noche en observación ay mierda espera, espera, espera que no quite no quite la esquina vale, ya, ya, ya perdón, perdón no me acordé de quitar la esquina antes de grabar su puta madre pues eso que me pasé una noche entera en observación después en el hospital y tal al final no fue nada por suerte pero tuve una pequeña herida en la garganta por dentro al 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 rasgarme un poquillo una espina o sea tan mala suerte que tuve yo creo que no la tiene nadie con algo así de verdad ¿has encontrado a George? me alegro de que estés sano y salvo procuraré vigilarle más de cerca a partir de ahora todo lo que tengo es esta cosa brillante y redonda que encontré mientras pescaba quédatela si quieres increíble que no se le hayan comido los peces ni nada por el estilo esa esfera esa esfera ha caído en buenas manos solamente hay dos parece un gato parece un leopardo tío por los sonidos que hace un leopardo es más bien una cosa así bueno me quedan joyas ahora eh están los tres estos aquí faltan joyas ¿no? sí ¿dónde estarán tío? a que las tiene el ricachón y no me las quiere dar el joaputa y seguro ¿yo? seguro que es una tontería hay veces que no entiendo por qué se me duerme el brazo de una forma super extraña también me pasó con el Resident Evil Revelations 2 a ver ¿de coño están las joyas que quedan tío? este nivel tampoco es tan grande eh que yo no recuerdo ah vale ya las veo ya las veo por lo menos es una de ellas pues me las estaba dejando por aquí atrás simplemente vale ya está dije oye vamos a investigar los sitios ocultos para no dejarme joyas después y al final me dejo joyas en el otro lugar oculto de estos es que válgame Dios eh bueno ahora miraré cuánto tiempo llevo de vídeo que es que no tengo ni puta idea a ver vámonos al mundo eh que me choco contra el portal abierto en serio tío respiro por favor no quieras ver muros invisibles donde no nos hay muy rico y se ríe el otro y podría haberle pasado algo venga ya el otro se tira de cabeza y el jefe de la tribu creo que estos necesitan mucha disisciplina y les da con el palo a la calavera a todos ahí y les marca de muerte en caso de que vuelvan a hacer algo así los maldicen en plan si volvéis a hacer alguna trastada de esta índole moriréis por la maldición de la calavera a ver cuánto tiempo llevo vamos a poder hacer este venga sí para mosquilos el próximo nivel pero por qué tiras en la cabeza comprobando el estado del martillo con eso joder la ha matado al culo ostias adiós como se ríe joder casi me pasa lo que en el otro nivel casi me va todo yo solo eh muere 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 vale han quedado reducidos a cenizas ostias vale que nos larguemos de aquí creo que se han enamorado de nosotros hasta las trancas ostias aquí los cactus explotan cuando los quemamos clases de efectos bioquímicos ese por favor eh dragón me han dicho que eres un tipo duro me he apostado con mi primo gluck que no lograrás atravesar sin chamuscarte las tierras áridas sin chamuscarte hay un error de doblaje ahí pero bueno ah si ves alguno de mis amiguitos en llamas no te importaría ayudarles ¿verdad? ya veremos eh no se para que cojo estas rocas ya serán útiles más adelante creo que rescatar a estos ciudadanos tiene como una especie de doble filo quita hombre que puta cabeza de mi camino se queda su cabeza bien viva por un momento mira son las lagartijas esquelos las que dijo ricachón estas son las que se alimentan a más hamburguesas todo el día ay dios vaya pedazo fila de joyas te dejo aquí y allí también ah no que ese era el ciudadano raro ese vámonos para allá son los mismos tipos de ciudadanos que en el nivel anterior que coño espiro nuestra ciudad está siendo invadida por lagartijas lava conseguirás librarte de ellas antes de que se coman a mis amiguitos bajaré el puente para que puedas llegar hasta allí bueno cuidado con este minijuego ojo con este minijuego primero es fácil pero luego se complica de una manera por favor protege a mis amigos de esas lagartijas que ponen esos enormes huevos que había que hacer ah si vale ya me acuerdo no permitir que ninguna de estas lagartijas llegue hasta estos ciudadanos no me acuerdo del orden quítale en medio y me mato ya coño tío se pone en el puto medio que era apártate de mi puto camino loco es que me cago en la puta no hay formas mejores de agradecerme con rescate que esa ya os lo digo coño se pone en el medio tío me despistó muy bien pequeño saltamontes toma esta cosa brillante que encontramos te ayudará en el viaje creo que soy un dragón pero vale saltamontes dice los saltamontes además son mucho más pequeños que los dragones no tiene sentido están cayendo más huevos de lagartija ¿estás listo para otro desafío? esto sí que va a ser un desafío es súper difícil ahora me acuerdo que este minijuego es un poquito horrible ahora salen más rápido y son más huevos así que a ver ayúdanos otra vez por favor respiro esas lagartijas nos dan mucho miedo ya se nota por tu tono de voz un poco ahí tristón coño que me voy de largo a ver aquí estamos al otro lado del puente ahora antes estábamos en el principio del puente coño vale vale gracias por ayudarnos otra vez respiro de veces otra de esas cosas brillantes y va a usarla como lamparilla como lamparilla dices y si eso no ilumina de ninguna manera no me estás contando usar eso como lamparilla bueno ilumina un poco pero para llegar a usarla como una lámpara y todo dios macho no se han comido al último no se ni como o sea estaba cayendo justo en la boca ya del del bicho eh y al final lo logro rescatar ahí al límite ha quedado súper guapo eh joder a ver que quiero intentar ver si la roca sirve para destrozar esto yo creo que no a ver vale 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 había que corroborarlo para lo que eran estas rocas era para matar a estos tipos que están encima de bueno en este caso el que está encima de esta cosa que esto era una misión secundaria de recoger unos huesos espérate un momento quería coger esa roca pero a ver vale hay que usar las rocas para estos también esto si que es un tanto molesto pero bueno ala venga puto cobarde de mierda no se acerca a tierra hombre oh y luego cazador me llama cobarde a mi si venga buah este lo puedo matar sin más joder ha explotado y ya estaba muerto pero que pasa aquí tienen efectos retardados los enemigos otra botellita de estas y no de champán precisamente a ver por donde va yo he 16 enemigos para ah ya me acuerdo en esta ocasión es una nueva habilidad es una cosa grande que podemos podemos caminar sin ningún tipo de problema en la lava en este caso en la lava de este nivel el coño puta madre no quería hacer eso quería lanzar la roca me equivoqué botón vale coño que hay que lanzar más es una hostia puta estas rocas no como que no son muy fuertes que digamos no pues piro es un black denga a la hora de lanzarlas una de dos otra más venga 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 para estar ya me quedan menos ay coño solamente se le fue a investir a esto coño mover con la onda pasiva cuando ya están muertos son puta rabia enemigos tío adiós al ver si ya no lo había dado venga ahora oh eh vale justo tiempo voy a ver se pone en plan cobardica joder este nivel como que es un poquito lento por momentos por culpa de estas cosas pero bueno por fortuna no hay muchos enemigos este estilo que hagan esta técnica tan cobardica vale hostia es esta parte tío espérate un momento hostia lo de las jarras estas yo me había olvidado ya me había olvidado ahora explico como funcionan es algo nuevo en este espíritu lo de esas jarras vamos a matar a los enemigos antes vale 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 otro tío de huesos ahí coño una puta cámara cámara por dios uy quería quemarle no eso pero vale tenía la roca ahí en la boca toma remota otra vez vale vale hay una joya anclada en la lava tendremos que cogerla con ese movimiento de ahí espérate un momento vamos a hablar con este tipo primero estoy muy triste esos insolentes sapos lava le han robado a mi amigo todos los huesos si me ayudas a montarle de nuevo seguro que será más divertido estoy muy triste es lo que estábamos haciendo hasta ahora solo que el tipo de este nos dice la misión y para conseguir ahorita les mantenemos que hablar con este magnífico has logrado atravesar las tierras áridas sabía que ganaría la apuesta mi primo gron que es tonto por apostar contra un dragón pues si toma este talismán por ayudarme encima de que hoy el otro de que yo soy fuerte tal, igual encima aún así apuestan contra nuestro sabes no le ha servido de nada ha perdido todos sus ahorros si no sabes que hacer con el talismán quizá puedas ponerlo en la sopa si que voy a poner el talismán en la sopa y perderlo y y en ese caso no podría enfrentarme al siguiente tío al gulp por culpa de mi ineficacia aunque cazador seguro que si que sería inepto de cojones en este tipo de cosas eh ¿eso dónde está? no sé dónde está eso tío ya 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 veremos dónde está eso porque ahora mismo bueno cogiendo esto podemos ir sobre esta especie de lava ah que está ahí y ahora hay un tiempo límite eh para ir a por los jarrones estos así que sé vale vale o no vale no 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 creo que no había ningún tiempo límite creo ahora lo veremos estos jarrones les vamos dando y van apareciendo en otros sitios van apareciendo en otros sitios van apareciendo en otros sitios en medida que le damos hasta que llega momento en que estos jarrones sueltan joyas y cuando eso ocurre uuuu 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 voy a por otra y cuando eso ocurre pues eh a ver hay que saltar así vale ya está pues eso cuando eso ocurre cuando los jarrones ya no les podemos desplazar a otros sitios pues sueltan una cantidad de joyas como si fueran cajas fuertes o algo de eso eso cuando el jarrón ya no se puede romper más cuando ya cuando ya no hay posibilidad de desplazarla a otros sitios ahora probaremos si esto era por tiempo no estaba no estaba ni entera la la nivel o la tío que triste no vale no era por tiempo no era por tiempo vale eso ya me acuerdo de donde está está cerca del inicio del nivel así que allá vamos aquí veis cuando no se le puede dar más al jarrón pues lo que hace es soltar joyas es como si fuera una caja fuerte solo que tenemos que ir dándole una vez para desplazarla a otro sitio en ese otro sitio darle otra vez para que se desplace a otro nuevo sitio así de forma constante hasta que llega un momento en el que se rompa en plan en serio y ya suelte todas las joyas que tenía en su interior y ya está así de fácil a ver por donde era vale podemos ir por aquí por ejemplo dios cantidad de joder que puttería ¿no? ah que estos son cobartes también muy bien estos son cobardicas también ah vale hay rocas aquí mira no venía a puntar a saco vaya tocada de huevos de enemigos de verdad vaya tocada de huevos menos mal que no hay muchos enemigos así en el juego pero joder pero uno no había enemigos así en ningún momento hombre venga va a estar menos mal que el proceso de coger y lanzar rocas no es ah mira cargándonos a todos estos nos daba una vida lo cual demuestra que no era obligatorio cargarnos a estos tipos cosa que me alegra bueno pues lo que vamos a hacer ahora es seguir buscando los tíos de los huesos que creo que me quedan unos pocos me quedan dos ¿no? creo que vi antes a saber dónde estarán el lugar ese de lava es un tanto amplio pero ah mira pero aquí no si pero aquí hay otro ah mira joyas ya las tenemos todas perfecto perfecto eh podría cogerse el hueso automáticamente no tener que cogerlo nosotros pero vale he estado a punto de dejármelo con la tontería ese hueso y yo tengo que saber si me he dejado algún hueso más por culpa míralo me había dejado este hueso aquí gracias espiro ahora puedo montar a mi amigo acepta esto como muestra de mi agradecimiento un hada me lo dio hace ya algún tiempo algún tiempo si no hace tanto que he llegado socapullo 3 de 3 pues ya tenemos este nivel al 100% si ahora el amigo este como que se motiva de una manera increíble revive y tal a pesar de que es un esqueleto y se pone a bailar ahí y no conforme con eso se pone a dar mortales hacia atrás ese es el nuevo baile estilo Michael Jackson gracias 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 con simula simula que hay un público que lo aplaudi y todo y a este esqueleto no le cree nadie eres un esqueleto hombre si quisiera te podría quemar y embestir y tal bueno pero el juego no me deja ¿os imagináis? un esqueleto teniendo éxito en el mundo de la música un esqueleto me refiero claro que no un esqueleto viviente y teniendo éxito en la música joder 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 que cosas señores lagartijas que cosas bueno pues uy este nivel ya está se acabó ¿de dónde han sacado una cámara fotográfica esto? bueno algo más que fotográfica de vídeo y todo madre de la amor hermoso se ha cargado la cámara no se se ha cargado directamente a su compañero y todo bueno vale pues ahora la cámara es para mí y se va y deja a su amigo tirado y no pide ayuda ni nada lo deja ahí tan pancho venga que se pudra total no le conocía tanto era uno que pasaba por la zona bueno pues dejaremos este vídeo aquí espero que os haya gustado señoras y señores espero que os haya divertido que os haya entretenido y nos veremos con la séptima parte ya ¿no? creo séptima parte y lo que queda este Spiro va a durar un huevo el Spiro 1 me lo acabé en 8 vídeos aquí van 6 y aún queda mucho 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 para acabar así que me alegra bastante bueno ahora falta pegarnos pegarnos un un bañito en el jacuzzi este en el spa en este hotel al aire libre y así Spiro se prepara en todos sus apartados artísticos de cara a sus siguientes aventuras adiós